...le queremos decir a don Arnulfo, un hombre hecho historia. El campeón de la arrería antioqueña hace reconocimiento al señor Luis Arnulfo Mazo. Desde su corta edad dejó los estudios y comenzó a recorrer los caminos del occidente antioqueño en compañía de mulas cargadas, transportando víveres para el bienestar social de la región. En el año 2000 participó en un campeonato de competencia de arrería donde fue nombrado campeón a nivel departamental y dos años después fue nombrado campeón a nivel nacional. Título máximo dicho a dicho talento. Fiestas Campesinas, Peque 2022, Roy Faber Hernández, alcalde municipal. Fuerte el aplauso para don Arnulfo, un ícono de Peque. Sí señor, muchas gracias. Con la República, altamente agradecido por su presencia, por su buen manejo, buen comportamiento, respeto, sinceridad, humildad y aprecio para sus familias y sus amigos. No más rencor ni venganza. Estamos en el camino de la paz. Estamos creando paz en Peque con la administración y con toda la comunidad y con todas las autoridades. Sigamos el ejemplo de que está bien y es que se maneja bien con los demás y con los que vienen de otras partes que nos aprecian a nuestro pueblo muchas saludes porque ellos sostienen que el pueblo lindo y bello porque ven que no hay y que están trabajando de la mano con la administración y que están muy amañados. Aprecio por la gente que viene apreciándose bien para que lleven buena imagen de nuestro pueblo que el tigre no es como lo pintan, esto no es como ahora años, ahora 30, 40 años. La gente era distinta, ahora la gente bien sabe, entre mayores y menores, señoras y señoritas que todos se civilizaron y están andando de la mano.